Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, para exigir justicia y derecho a la salud. Este próximo domingo 4 de junio, iniciarán las actividades alusivas al noveno aniversario del incendio de la guardería ABC. Nicola Alexa Carrillo Estrada, exalumna afectada de la guardería ABC, explicó que la misa de niños sobrevivientes se llevará a cabo en la Iglesia Santa María Madre de Dios, ubicada en la colonia Cuauhtémoc, a las 6 horas, la cual estará oficiada por el padre, Martín lo vio. La misa en memoria de los niños fallecidos el 5 de junio a las 8 de la mañana en lo que fuera la guardería ABC, oficia Martín Hernández y la misa por la memoria de las víctimas ABC el 5 de junio 11 horas en las parroquias La Sagrada Familia, explicó Carrillo Estrada. Audio, por su parte Laura Fernanda Bustamante Domínguez, sobreviviente de la tragedia, explicó que la macha por justicia ABC, se llevará a cabo el mismo día a las 6 horas, desde las instalaciones de la guardería, hasta la plaza Emiliana de Zubeldía. Para Expreso 24 séptimo Salicia Félix, EXP AFJJUN 2018 Calificar la nota 0 rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.